Hola, soy David de Maresmeyar y hoy os voy a enseñar un piso en el mismo corazón de Vilasar de Mar. Espero os guste. Bien, pues accedemos. Es una finca que tiene ascensor y el piso también opcionalmente tiene plaza de parking. Venga, entramos y tenemos un amplio recibidor, como podéis ver. Es un piso con mucha luz y aquí es totalmente esquinero y todas las habitaciones y todas las estancias son exteriores. Tenemos el recibidor que acabamos de visualizarlo. Otra perspectiva y aquí entrando a mano izquierda tenemos la cocina. Una cocina independiente con una gran galería que tiene muchas posibilidades. Este es un espacio que podemos utilizar como despensa, zona de lavado, zona de plancha, anexo a lo que es la cocina. Es una cocina independiente. Vamos a ver lo que es la zona de comedor. Un comedor rectangular súper amplio con mucha luz y con acceso a una bonita terraza que se acaba de remodelar entera. Se ha hecho la fachada entera de este edificio y también todas las terrazas, barandas, etcétera. Y ha quedado precioso. Una terraza que como podéis ver te da juego perfectamente para poner una mesa y unas sillas, tomar el fresco, tener tus plantas, lo que necesites. Y después también tenemos unas vistas muy agradables. Está orientado hacia montaña. Tenemos toda la parte de montaña y la vinguda Carlas Tercea que es una vinguda muy amplia con lo cual tenéis mucha amplitud de vistas. Como podéis ver hacia todos lados. Bien. Seguimos. Vamos a ver por dentro la zona de habitaciones. Tenemos tres habitaciones y un baño. Vamos por la principal. Una habitación doble con acceso al balcón también, a la terraza. Tiene un armario empotrado de cuatro cuerpos y es una habitación muy amplia. Después vamos al baño. Un baño que se ha reformado recientemente. Está prácticamente nuevo. Con un plato de ducha. Como podéis ver, todo reformadito. Muy chulo. Y después las otras dos habitaciones. Una individual. Aquí perfectamente cabe una cama. Y aquí la parte de aquí, el armario. Y otra doble. ¿Vale? Otra doble también, como os decía, todo exterior. El espacio que hay entre edificios es muy amplio, con lo cual también te entra mucha luz. Vamos a verlo. Como podéis ver, tenemos amplitud de vistas y mucho espacio entre edificios. Perfecto. Y esta sería la habitación tercera. Bien, pues espero que os haya gustado. Ya sabéis que todo el equipo de Marés Millar estamos para ayudaros en lo que necesitéis. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.